La Fundación Banco Provincia del Neuquén Desde la Fundación Banco Provincia del Neuquén queremos invitarlos al concierto de cierre de temporada de la Orquesta Sinfónica del Neuquén. Este viernes 26 de noviembre en el Teatro Español vamos a interpretar bellísimas obras. La Obertura Trágica de Brahms, Romeo y Julieta de Tchaikovsky, el estreno mundial de la obra Cuye Papay, abuelita de la compositora neuquina María Suárez y luego el danzón cubano de Márquez y el huapango de Moncayo, música latinoamericana sinfónica bellísima. Los y las esperamos, va a ser un concierto inolvidable. La Fundación Banco Provincia del Neuquén 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 Gracias.